¿Qué onda? ¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí. No andaba perdida, andaba de parranda. ¡Uh! No es cierto ni de parranda, ojalá anduviera de parranda, pero tampoco. Hermosas, oigan, de verdad, no sé, no sé, hace cuántos meses no grababa un video y no quiero ni meterme a ver hace cuánto porque en serio, qué grosera soy, o sea, súper descuidada con mi canal. Pero de verdad, he tenido un montón de cosas que hacer, he tenido trabajo, estoy en nuevos proyectos. Entonces, eso ha requerido de mucho, mucho, mucho tiempo. Pero bueno, volviendo aquí al tema. Muchas me han estado preguntando en mi Instagram, ya saben que ahí es la red social en la que más estoy duro y dale, duro y dale, día y noche, 24-7. Ahí les he compartido todo este proceso de mi operación. Para las que no sabían, hace tres meses me hice una abdominoplastía y me hice una mastopexia, me quité los implantes grandes que tenía y me hicieron unas boobies chiquitas, bonitas, en su lugar y donde, o sea, sí, en donde deben de estar. Yo ya tenía 10 años con los implantes, entonces pues ya estaba cansada, me olía mucho la espalda, ya estaban caídos, amamanté a Micaela, ya tiene dos años Micaela. La amamanté, o sea, le di leche materna exclusiva por 7 meses. Todas las tenía así de grandes. Después se me volvieron a hacer su tamaño normal, pero me quedaron como más caídas. Entonces yo ya estaba, desde antes de salir embarazada, que me las quería quitar, la, la, la. Quedé con los kilos de más, me puse a dieta, ejercicio, 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 y dije, ya, llegó el momento. Me entró la loquera, sí, en plena pandemia. Muchas me dijeron, Brenda, pero ¿cómo coronavirus y que no sé qué? Chicas, me entró la loquera y en un lapso de como 10 días yo ya estaba en el quirófano operada. Entonces, pues sí, sí que fue loquera. Hoy por la mañana les dije, chicas, quiero grabar un video, el video de la colección de mis lentes, que es algo que también me están preguntando constantemente. Brenda, tu colección de lentes y tu colección de cadenas. Pues dije, bueno, hoy les voy a hacer la colección de los lentes porque estuve limpiándolos, o sea, sacándolos del cajón donde los tenía, todos arrumbados, para ver qué lentes tenía. Dije, les voy a grabar este. Y, pues ya, otro día, espero pasado... No, pasado, no. ¿Pasado qué es? Hoy es miércoles, sería... Ah, probablemente el viernes puedo grabar ese video. Entonces dije, pues, cuando me tengo que maquillar, de una vez les voy a grabar, pues, un video. Y ya voy a empezar con las preguntas y respuestas porque, como siempre, ya se me soltó aquí la platicadera, ¿no? Les dejé en Instagram que me dejaran las preguntas que tienen sobre la cirugía. Entonces vamos a ver qué preguntas me dejaron. Y le voy a dar a ver todas las preguntas, que son muchas. Y, obviamente, al mismo tiempo que les estoy respondiendo, pues, me voy a estar maquillando porque era la idea del video, pues, o sea, plática mientras me maquillo. Me estaba tomando una coca de botenco sin azúcar. Eladí deliciosa. Bueno. Necesito saber posiciones para dormir al mes que entra, si Dios quiere. Ah, ok. Necesitan saber posiciones para dormir porque se opera el siguiente mes. Antes que nada, tienes que estar muy tranquila. O sea, emocionate, confía en Dios en que todo va a salir bien. Los nervios, elimínalos. O sea, no lo pienses tanto porque sí te pueden dar nervios. Las posiciones, pues, lamento decirte que no hay muchas más que una. La única, yo dormí en el sillón por tres semanas, creo. Tres semanas dormí en el sillón. Y la posición, pues, es casi sentada. O sea, digamos, como así. Así. Y estas son tus piernas. Y las piernas así dobladas. O sea, en realidad no hay mucho. Lo que sí te sugiero que compres o que tengas a la mano son muchas almohadas. También una almohada que sea como durita porque ese tiene que ser tu soporte. Tú tienes que hacer la menos fuerza que puedas en el abdomen. Otra cosa. Ayuda 24-7 por una semana. Sí o sí. No hay opción. Yo bien chila dije, no, sí, ay, yo soy bien valiente. O sea, soy muy tolerante al dolor. Yo sola puedo, pues, lamento decirles que no. Por ejemplo, para sus comidas necesitan a alguien que les dé agua. Los primeros tres días, chicas, son clave. En el hospital hay muchos doctores que te dan de alta como que el mismo día de la cirugía. Porque yo miré videos en YouTube antes de. Entonces, te dan de alta el mismo día de la cirugía. Ahí me dieron de alta el siguiente día. Y yo pagué otro día en el hospital porque todavía no me sentía apta como para irme a casa. Me daba miedo, pues. La verdad me daba miedo. Yo me imaginaba la cirugía y dije, ah, sí, duele y todo. Como a mí ya me han hecho tres cesáreas. Dije, pues va a ser muy similar a la cesárea. Pero, pues, no. En mi caso, cuando yo desperté de la anestesia. Como, ¿cuántas horas pasaron? O fue al siguiente día. Ay, es que estoy como... Son momentos que estás así como... Pues, sí, drogada, dormida. Me acuerdo que me dijeron que me tenía que levantar. Poco a poquito porque, pues, te van preparando como para darte de alta, ¿no? Fue al segundo día. Fue al día después. Entonces, párate, Brenda. Te vamos a poner aquí ahorita de la cama. Te vamos a cambiar la bata. Tú relájate. Si te mareas, nos dices y que no sé qué. Entonces, sí. O sea, yo me acuerdo que me sentaron, me paré y todo súper bien. Entonces, cuando la muchacha me dijo, párate. Yo me paré. Y empecé a sentir como que me iba. O sea, fue algo bien raro. Porque le dije a la muchacha, me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo, no, pues, me siento bien. Pero de un de repente me dieron ganas de vomitar. Yo así como que... Ay, es que se me revolvió el estómago. Y en cuanto me recargué así en la cama, pum. Me fui para enfrente. O sea, me desmayé. Y yo... Y yo sentía que la muchacha... O sea, yo estaba así como en el pecho recargado de ella. Y ella me estaba diciendo, Brenda, Brenda. Y me estaba agarrando aquí a la quijada. Porque ella dice que... Como que esto se me puso duro, pues. Entonces, ya en eso empezó a gritar, a gritar, a gritar. Y no venía otra enfermera. Nomás estaba... En eso llegó una doctora, me dieron unas gotitas. Es que se me bajó la presión. Se me bajó la presión. Y nunca me había pasado eso, creo yo. Y se siente súper feo. Pensé que me iba a morir. O sea, en ese momento me arrepentí. Dije, no manches, ¿qué hice? Para esto, antes, cuando yo llegué al hospital. Me citaron a las 5 de la mañana. La cirugía estaba programada como para las 7. 7, 8 más o menos. Estaba con la enfermera platicando. Entonces ya me pasaron al cuarto. Me dio las medias para que me pusiera. La bata, pues, ya. Tu ropa interior, ahorita te voy a canalizar. Y fue un lapso como de unos 10 minutos que yo me quedé sola en la habitación. Porque todavía no dejaban a mi esposo que pasara. Él se había quedado en la sala de espera. Y la enfermera había ido por las cosas para canalizarme. Para ponerme el suero y eso. Y yo estuve así a nada de salirme. O sea, es como, no. No sé si me quiero operar. O sea, entré así como en crisis, como volteada para todos lados. Y me faltó nada. En lo que yo dije, me voy. En esto entró la enfermera. Y así como que dije, pues, ya ni modo. O sea, ya me voy a quedar aquí. Otra cosa que les quiero platicar. La anestesia no fue anestesia general, chicas. O sea, a mí no me durmieron todas. Yo me acuerdo de varias cosas que los doctores estaban platicando. Incluso. Incluso hubo un momento en el que recuerdo. Que yo sentía que me estaban haciendo la lipo aquí en la espalda. O sea, yo estaba de espaldas. Porque a mí me hicieron la liposucción aquí en lo que es, en todo esto. Como en toda esa parte de la espalda me hicieron a mí la lipo. Entonces, cuando a ti te hacen la liposucción ahí. Te da una forma muy bonita para tus glúteos. Entonces, me hicieron la liposucción en la espalda. Obviamente, pues, para verte más finita, ¿no? Y yo sentía que me quemaba. Yo sentía que me estaba quemando. O sea, yo sentía la cánula. Casi que me llegaba al cerebro. Y yo me acuerdo que, ah, o sea, que me estaba quejando. Y como que quise levantar la cabeza y mirar al anestesiólogo que está parado ahí. Muy buena onda en el anestesiólogo, la verdad. O sea, súper buena onda. Entonces, como yo conozco al doctor que me operó, doctor Víctor Ramírez, en Mexicali. Porque mi prima ha trabajado con él por muchos años. O sea, ahorita no está trabajando directamente ahí. Pero mi prima tiene un estudio, un spa en donde da masajes post-operatorios. Hace faciales. Hace la ceja micropigmentación. Que yo me la hago con ella. Con ella le pongo las pestañas y todo. Entonces, ella le hace los masajes ahora a las pacientes del doctor. Y a las que no son pacientes del doctor también. ¿Ok? Por si se les ofrece, pueden ir con mi prima. Entonces, yo recuerdo que le dije, doctor, ya casi. O sea, yo no sé ni cómo habré hablado y no sé si me entendió. Pero yo tengo ese recuerdo, o sea, así, chicas. Muy vivido. Muy como si hubiera sido ayer. Doctor, o sea, me acuerdo que yo, ah, doctor, ya casi. Y era el anestesiólogo, como que me hizo así. Y el doctor Ramírez me contestó, sí, mi amor, ya, cinco minutos. Obviamente no fueron cinco minutos. O sea, ¿cómo les explico? Yo no sé, según yo, primero empezaron a hacerme la lipo atrás. Porque es ilógico que después con esta cortada y con las cortadas de las uvis. Porque, o sea, sí me cortaron bastante piel. Me tuvieran boca abajo. Yo pienso. Entonces, yo digo, ¿cuáles cinco minutos? Todo eso pasó más de una hora porque si empezaron por la espalda y ya después me voltearon. Este, pues sí, pasó bastante tiempo. Yo, cuando entré al quirófano, pues obviamente ya no me tomaron fotos. El doctor me dijo, Brenda, pues, o sea, me marcó toda. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una cintura extrema? ¿Quieres una cintura que se vea normal a tu cuerpo? Yo le dije, doctor, quiero una cintura que se vea normal a mi cuerpo. No quiero nalgas. O sea, en las nalgas ahí sí que no, no, no me las toco. O sea, si me puede dar forma. Él me dijo, ah, sí, mira, de la parte de aquí de arribita. Vamos a quitar eso. Se te va a mirar. Tú ya tienes una, o sea, la forma de tus glúteos están bien, están, o sea, no necesitas que te ponga más. Entonces, pues sí, en eso quedamos perfectamente de acuerdo. Bueno, entonces ya cuando yo me acosté, estaba platicando con el anestesiólogo porque están haciendo preguntas y él te está sacando plática. ¿Cómo para que no estés nerviosa? Ay, ya tengo un montón hablando. Y si estoy hablando así tan rápido, chicas, es porque quiero como no tardar tanto y alcanzar a responder todas las preguntas, ¿ok? Entonces, está platicando con el anestesiólogo que cuántas cesáreas has tenido y así. Entonces, ya te ponen un suero, que ese es como sedación, o sea, te sedan y después me acuerdo que me voltearon. Como cuando te ponen la epidural, la anestesia, que es cuando te van a hacer la cesárea, que te la ponen aquí en la parte de atrás, abajo en la espalda. Yo me acuerdo perfectamente que la enfermera me dijo, te vamos a voltear, Brenda. Y yo, dice, ¿puedes ayudarnos? Y yo, sí. Y yo nomás, o sea, ni me moví, nomás como que volteé la cabeza. O sea, me acuerdo, chicas. Y ya sé, me acuerdo que ella me dijo, te voy a voltear. Pues ella me volteó y ya me acomodaron así y pues ya me puse una anestesia. Entonces, estás como en sedación y medio dormida, medio despierta. Pero sí sientes y sí escuchas y sí te acuerdas. Porque yo me acuerdo mucho del doctor que estaba renegando con Alexa. Alexa, siguiente canción, Alexa. Alexa, pon, ¿qué grupo? Ay, no sé, o no sé qué canción. Ay, pinche Alexa, no hace caso. Y la Alexa, y hable, y hable. Oye, doctor, ay, estaba renegando ahí con su asistente. Pinche Alexa, que no recuerdo de muchas cosas. Obviamente no de todo, o sea, de fracciones. Pero sí estás consciente de lo que está pasando y sabes lo que te están haciendo. Sí. Y muchas me preguntan también, que sí. Bueno, me voy a enfocar en responder las preguntas que están aquí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costó la operación? ¿Cuánto costó la operación? Muchas veces se repite esa pregunta. A mí me costó 7 mil dólares. Lo que fue. Les voy a decir exactamente lo que a mí me hicieron. Me hicieron la liposucción en la espalda. Me hicieron lo que es, pues, me quitaron dos hernias. Me cortaron lo que es el exceso de piel. Yo, muevo las manos. Mueve las manos con la brocha. Ay, no, brinda Angelica. Este, me quitaron lo que es el exceso y reducción. Me quitaron los implantes y me cortaron mucha piel, mucho exceso de piel. O sea, me hicieron las bufas chiquitas, pues. Y eso me costó 7 mil dólares. Yo, chicas, les voy a decir. Recuerden que son gastos antes de la operación y después de la operación. ¿Ok? Digamos que entre masajes, medicinas, vendas, te gastes otros mil dólares. Más o menos. De hecho, en mi Facebook, en página de Facebook, estilo Chic Vlog, por si no me siguen, pueden darle like. La tengo también bien olvidada, pero ya me voy a activar. Ahí les compartí una lista de todo lo que ustedes necesitan, ¿ok? Las fajas también son súper importantes. Yo estuve fajada día y noche por dos meses. Día y noche. Casi dos meses, como un mes, tres semanas. Y ya después lo empecé a cambiar a solamente fajada por la noche. ¿Por qué? Pues son las recomendaciones, ¿no? Del doctor. Yo utilicé cuatro fajas. Cuatro fajas que también les voy a grabar un video de las fajas, pero es que me las quiero medir, pues. O sea, me las quiero medir para que ustedes vean la diferencia. O por qué una faja me gustó más que otra. Antes, cuando yo me operé, cuando el día que yo me iba a operar, pesaba 69 y algo, creo. Y ahorita peso 66 kilos. Recuerden que esas operaciones, chicas, no son para hacerte bajar de peso. No pierdes kilos ni nada de eso. O sea, te ayudan a moldear tu cuerpo. Pero no son la solución, ¿ok? No porque te operes quiere decir que ya nunca vas a engordarnos. Al contrario, siento que tienes que cuidar más que antes porque si no, ahora vas a engordar de otras partes. Por ejemplo, más de los brazos. O sea, siento que en las áreas que no te hacen, ahí es en donde después empiezas a engordar de más. A ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Quiero saber si tú a las tres semanas te sentías ok para hacer tus cosas comunes y a las tres semanas ya. Yo en reposo, o sea, como les digo, reposo absoluto, absoluto. Dense una semana completa, o sea, de lunes a lunes, de miércoles a miércoles, o sea, así. O diez días si ustedes quieren. A la segunda semana ya ustedes van a caminar un poquito mejor. Si trabajan en una oficina, si trabajan enfrente de una computadora, ya lo pueden hacer a las dos semanas. Obviamente con todos los cuidados del mundo. No pueden agacharse, no pueden hacer cosas pesadas, no relaciones sexuales, obviamente. Eso es como después del mes. Dense dos meses para eso también. Este, nada pesado. A las tres semanas ya mucho mejor. Al mes es cuando yo empecé ya a hacer ejercicio. No hacer ejercicio pesado. Al mes empecé a hacer caminadora 30 minutos, 25 minutos diarios, porque yo ya me sentía como muy, muy pesada. Y dije, si empiezo a caminar poco a poquito a lo mejor me va a ayudar a sentirme mejor. Y sí, sí lo fue. Bueno, ustedes igual todo eso se lo tienen que preguntar a su médico a ver si él se los autoriza. Porque recuerden que todas evolucionamos diferente. A mí al mes medio infección. Increíblemente. No sé ni cómo ni por qué, pero al mes me salió una infección y casi me muero. No, del susto, no, crean de otra cosa. Porque de hecho el doctor me dijo, ah, no te preocupes. Entonces, si puedo les voy a enseñar fotos. No te preocupes, sola tu cuerpo lo va a eliminar. No te voy a dar antibiótico, no te voy a dar nada. Tu cuerpo solo lo va a eliminar. Y yo, no, pero ¿cómo que es sola? No, yo quiero que me den medicina. No, te voy a dar este polvito, es sulfate azul, creo que se llama, un polvito blanco. Cuando te bañas te pones ahí, deja que se te ventile y solo se te va a secar y yo así. Bueno, para hacerles el cuento largo, como a los nueve días se me quitó esto blanco que yo tenía aquí. Y luego se me pasó una bubí. Y yo, no, ¿cómo puede ser? Como a la semana se me quitó y se me pasó a la otra. O sea, fue algo súper chistoso. Yo así como que ya cuando me apareció, se me quitó de acá y me apareció acá. Yo así como que bueno, ya se me va a quitar solo y ya para acá pasó exactamente lo mismo. Mis cicatrices, chicas. Se las voy a estar enseñando por aquí. Y ya sea que les deje una foto o grabe otros clips para que ustedes las puedan ver mejor, ¿ok? Mis cicatrices, porque me preguntan que si qué tan grande está la cicatriz. Pues la cicatriz yo creo que la tengo, a ver, a ver, a ver. Como de aquí. Ajá, como de aquí a aquí más o menos. Mis pantalones me siguen quedando. Bueno, nada más que sí me quedan como grandes de aquí atrás. Pero lo sigo usando así. No pasa nada. De hecho, a mí me tienen que hacer una liposucción de retoque aquí en esta parte. Porque me quedó como si fuera una bomba. O sea, como bombachito aquí. Y me explica el doctor. O sea, Brenda, es que imagínate. Nosotros no podemos hacer liposucción en el abdomen el día que hacemos como esa cirugía. Imagínate, es como cuando agarras la ropa y la aprietas de aquí a aquí queda abultado, ¿verdad? Es exactamente lo mismo con la piel. Entonces, sí. De hecho, la cirugía esa no es cirugía. Es como un retoque y súper leve. Nada más aquí, o sea, de 20 minutos. La tenía programada para allá, para hace como dos semanas, yo creo. Y ya estaba con el... De hecho, les compartí en Instagram. Estaba con el doctor y todo. Y me salí. Porque, pues sí, me dio la loquera y me salí. ¿Qué otra? La lista de cosas que me facilitaron para la abdominoplastía. Y cómo va mi cicatriz. Como les digo, mi cicatriz ahorita ya va súper bien. Todavía está roja. Tengo tres meses. Pero les voy a ser muy sincera, chicas. La cicatriz es lo que menos me mortifica. O sea, no. Incluso las cicatrices de la mastopexia tampoco. Tan feliz con unas boobies chiquitas que la cicatriz es lo que menos me interesa. Igual con el abdomen. A mí no se me miraba el ombligo. O sea, lo tenía como cubierto por piel. Voy a tratar de ponerles fotos y después voy a buscar y se las voy a poner por aquí para que ustedes vean. Así que ustedes digan, no voy Brenda. Pues, este, que yo les diga, pues que tenía la panza súper fea. Llena de estridas. Pues, la verdad, no. Pero, pero sí necesitaba, pues, una ayudadita. Para que digo que no, sí, sí. Mi hermana me decía mucho, no, para que te operas. O sea, varias personas me decían. Pero al final de cuentas, chicas, la decisión la tomamos nosotras. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo. Entonces, cuando, yo siento que si a mí me preguntaran, te lo volverías a hacer, yo sí me lo volvería a hacer. O sea, sin dudarlo. Me lo volvería a hacer completamente. Y cuando alguien te pregunta, alguien que está indeciso, yo creo que no queda de otra más que apoyarlas. O sea, háztelo. Porque a veces uno, es lo que estás esperando escuchar. O sea, es como estás insegura. Si quieres hacértelo, y aunque te digan que no, te lo vas a hacer. Pero te sientes como más confiada o más convencida, sin tantas dudas, pues. Si te dicen sí, háztelo. Entonces, pues sí. Si ustedes lo están pensando en lo quiero hacer, me dicen, Brenda, ¿vale la pena? Vale la pena completamente, con los ojos cerrados, una y mil veces más. Así. Y bueno, se me llenó de polvo mi teléfono. Ya tengo 20 minutos hablando. ¿Después de cuántos días te desinflamaste? ¿Sentías mucho frío? Sí, sí sentía mucho frío. Mucho frío. Los primeros días estaba como que con mucho frío. Pero igual, chicas, yo me operé en tiempo de frío. Creo que lo ideal para esa cirugía, por el tema de la faja y todo ese rollo, es que no se operen en verano. Opérense en invierno, porque es más fácil, es más fácil que aguanten la faja. Y la faja tiene que ser obligatoria, porque sí te ayuda mucho, mucho, mucho como a pegar tu piel. Además, te sientes más segura. La faja a mí me la pusieron a la semana. Hay personas que me dijeron, Brenda, pero yo salí del quirófano ya fajada, pues no sé. Pero a mí hasta la semana me la pusieron. Esa fue mi experiencia. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa les puedo platicar que para mí sea importante? Es que de hecho les tengo una lista en donde ahí está todo lo que yo tomé. Tomar mucho té. Una semana antes, dos semanas antes. Pueden empezar a tomarse diario un té de árnica. También consultelo con su doctor, ¿ok? Yo soy mucho de tomar té. Y yo creo que eso ayuda un montón también. O sea, que no te moretes tanto. Que sea más rápida tu recuperación. Comer bien. No coman mucha sal antes de la cirugía para que no se inflamen tanto. Y tengan su dinero guardado, chicas, por cualquier cosa. Uno nunca sabe que se pueda complicar. Porque al fin de cuentas, o sea, es una cirugía y puede pasar cualquier cosa. Y no precisamente siempre es la culpa del doctor, chicas. Influye mucho en tú como qué tanto te cuidas, qué tan saludable eres. Jamás se atrevan a irse con un doctor porque les cobra más barato. Háganse siempre los estudios que les piden y hasta si pueden más, háganse más. Estén ustedes muy, muy seguras y sentirse confiadas del doctor que las está operando. Eso también creo que es clave. Tenerle la confianza al doctor. O sea, porque al final de cuentas, tu vida está en las manos de ese doctor. Y tú te tienes que sentir confiada de que él te va a operar. Porque imagínense, de por sí ya bastante miedito da y dan nervios. Y todavía como que, ay, qué tal que este doctor esto. No. Ustedes confiadas. Confían en Dios y relajadas. Relajaditas. Y pues, chicas, también aquí me están preguntando que sí, qué talla de pantalón soy ahora. Anteriormente, siempre, siempre, siempre. O sea, talla 9, talla 9, talla 9. Talla 7 como que no. O sea, tenía que unir el pantalón como que muy, muy amplio para que yo fuera un talla 7. O sea, no, era talla 9. Incluso hasta un talla 11. Ahorita soy talla 7. Mis pantalones me los sigo poniendo igual. Pero igual, sigo usando mis pantalones, nomás que como les digo, sí me quedan flojos de la cintura. Y pues se me pueden ver un poco más flojos de la cadera. Recuerden, chicas, que a mí no me pusieron glúteos. O sea, yo no quería unos glúteos gigantes. Cuando yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues me quiero operar, quiero que me quiten las boobies. Y mi esposo, o sea, todo súper bien. Si es lo que tú quieres, si a ti te gusta, sí. Si tú te vas a sentir más cómoda así, pues adelante. O sea, como a ti te guste más, nomás que una cosa así, Brenda. Que no te hagan nada, o sea, ni en las piernas, ni en las nalgas. Porque dice, pues las tienes bien y después no vaya a ser que te las dejen como payaso. Porque sí, o sea, hay unas personas como que se obsesionan y... O sea, tracerote. Es el gusto de cada quien. Yo respeto, yo no crean, o sea, cada quien su trasero, como dicen. Pero eso no es lo que a mí me gusta. Además, cuando yo engordo, chicas, lo primero que me crece es eso. Entonces, no, lo que menos quería es eso. Ya les comenté también que ahorita peso como unos 3 kilos menos. A lo mejor como 3 kilos y medio menos que antes. Y la de mi pantalón pues talla 7. Yo les voy a dar este consejo. Si ustedes quieren bajar de peso, si piensan que con una lipo o cortándose la panza van a bajar de peso. No, chicas, no lo hagan. Mejor primero opten por tener una vida más saludable, por perder esos kilos y acostumbrarse a comer balanceadamente. Así cuando se operen va a ser muy fácil que se mantengan. O sea, va a ser un dinero bien invertido. Porque no van a engordar otra vez fácil ni nada de eso. Es el consejo que yo les puedo dar. Antes usaba talla de brasier 36D. Y ahora uso 34B. O sea, sí fue bastante, ¿no? Pero me siento livianita, ligerita. Siento que sí me veo mucho más estilizada. A pesar de que antes, o sea, no siento que se miraban tan grandes. Porque como yo soy como una persona grande. O sea, no soy delgadita, no soy chaparrita. Tengo una estatura, pues, normal. Mido 1.64. Entonces, tal vez para el gusto que tenía, pues, estaba normal. De hecho, cuando me lo pusieron, cuando me operé. Me pusieron eso porque, pues, me dijeron, para tu cuerpo, eso está perfecto. Para la estructura de tu cuerpo. Pero ya con el tiempo, pues, dije, no. No me gusta. No like, no like. Se ven más grandes. Luego se me empezaron a caer, como les digo. Entonces, no. No like. Pero si ustedes se quieren operar, chicas. Opérense. No hay que criticar las personas que deciden no hacerlo por una u otra cosa. Eso tampoco nos da derecho a criticar a quienes sí lo hacen o sí deciden hacerlo. Como les digo, es igual. No porque no sea mi gusto que pongan unas nalgotas. No por eso voy a hablar de las que tienen unas nalgotas. Me explico. Es a cada quien su gusto. Para gustos, los colores. Como dicen. Y, pues, sí, chicas. Si quieren que les haga otro video más del tema. Como lo que necesitan llevarse al hospital. Las cosas que necesitan tener en casa. Pues, antes de operarse. Tips que les puedo dar. Los test para desinflamar. Que yo me tomé. Que me ayudaron un montón. Las fajas. Cuánto me costó cada faja. Cuánto utilicé cada faja. ¿Qué otra cosa? Es que tengo todo anotado. Agarré un cuaderno exclusivo para eso. Y ahí yo estuve anotando todo lo que me parecía más importante. Me voy a despedir por este video. Muchísimas gracias a quienes me enviaron sus preguntas. Ya saben que las aprecio un montón. Van a tener otro video, chicas. No sé si mañana o pasado. Porque voy a grabarlo ahorita mismo. El video de la colección de mis lentes. Entonces, espero que también lo vean. No olviden suscribirse a este canal. Si es que aún no lo están. Darme like. Y dejarme sus comentarios. Y un súper, así, mega favor. Un parote. Si comparten este video. Les mando un besote. Se cuidan. Y nos vemos en el siguiente video. No olviden también ir a mi canal de vlogs. Que ya les he subido muchos videos. De cuando, los días de cuando recién me operé. Están en mi canal de vlogs. Estilo Chic Vlogs. Entonces, un besote. Se cuidan. Y nos vemos. Bye. Bye.